Poema Ojival de Humberto Fierro Asomaba a la ojiva de su mansión de piedra Parece a lo intangible que el trovador soñó Gacela de ojos húmedos no tiene más ternura Ni el alba de la vida se sonrosó más pura Que al animar la nieve de aquella se alombó Pero el rastrillo no se levanta ni la escalera baja los suelos Donde se apagan los ritornelos como una antorcha bajo el alud Y por la senda de los rosales llenan de sangre y oro los lices Los trovadores de otros países pasan en vano con su laud Era la prometida de un príncipe cruzado Que lejos perseguía la ruta del placer Y en su país de luz como Julia Colonna Vivía entre azahares tejiendo una corona Que dará el elegido romántico de ayer Mas sus pupilas de aguas marinas Que dilataba de las almenas No distinguían sino las penas Como los cuervos negros de Odín Y al fin la muerte besó su frente Besó sus ojos su tez de luna Y entregó el alma fragante en una Melancolía de flor del río Y al fin la muerte besó su piel Y al fin la muerte besó ¡Muchas gracias!